Caixó, este artículo titulado Capitalismo o Humanismo, es una reflexión sobre el papel que debe jugar la educación en estos momentos. Nos hemos basado en las ideas que exponen Carlos Fernández, Olga García y Enrique Galindo en su libro Escuela o Barbarie. Y también en las ideas del pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. Os invitamos a leerlo. Muchas gracias. Un saludo.